Dice, quiero hacer una denuncia desde Sosocotla, ya que por el sitio de taxis hay un lugar donde hay muchos perritos, ocho aproximadamente, la verdad no sé de quiénes son, pero yo cada que podía les daba de comer. El caso es que había una perrita que apenas había criado, tuvo como seis perritos, los cuales uno a uno iban desapareciendo. Yo intenté llevármelos, dice esta persona, para cuidarlos, pero salió una señora, a la que creo es la dueña, la cual se ve que no los quiere, y lo que hizo fue amontonarlos y echarlos abajo de la camioneta de arena. Lo malo es que hasta el día de ayer, a la perrita ya solo le quedaba un cachorro negro, y hoy pasé por ahí, me di cuenta que lo atropellaron por la gran irresponsabilidad de la dueña y la mamá del perrito no se despega de su cachorro, aún estando destrozado, caray, en la orilla de la carretera, le llora mucho, quisiera que pusieran cartas sobre el asunto, esta persona que no es un dueño responsable, este es un tema para el área de qué es, de ecología, de protección ambiental, ahí está la imagen, mire, qué dramático, la perrita no se despega de la cría ya fallecida, atropellada, y todo dice este denunciante, porque desde un principio no atendía la dueña a esta perrita y sus cachorros, se fueron yendo uno a uno, se los llevaron seguramente, y hoy, hoy, por esta falta de atención, ahí quedó en la carretera, y ahí va, mire, ahí va ahora la perrita, la mamá, la que tuvo estos cachorros, es lo que denuncian, y aprovechamos para recordar a la gente que si tiene usted mascotas, hay que cuidarlos, son mucha responsabilidad, hay que saber qué hacer con ellos, no abandonarlos, no tirarlos a la calle, estas son las cosas que debe hacerse, si se tienen mascotas.